Música 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 Pumbara, tumbara, tumbara, movendo las cadeiras, tumbara, tumbara, mucha adulta Tumbara, 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 movendo las cadeiras, tumbara, tumbara, me encanta No es un barrio aquí para que sigo. Pero hacia abajo. Si no para ellos. Ohhhh. 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 Apaste de mi tierra. Se ve este en mi piel. Para que lo bandes. Para que lo bandes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!